Son las 6 y 38 minutos de la tarde noche de hoy, viernes 4 de marzo de 2022 y así ilumina imponentemente la estrella de Siloé con una temperatura de 18 grados centígrados con una amenaza de lluvia para el resto de la noche y la madrugada cuidémonos mucho, hacemos tapabocas desde el Museo Popular de Siloé hacemos este video en esta noche, en este 4 de marzo